Los audios, porque vamos a tratar de intercambiar nuestras opiniones y las dudas que ustedes tengan con mis respuestas para hacerlo más activo, para hacer nuestra reunión más activa. ¿Les parece? Bien, Daniela Gonzalo. Es decir, inconvenientes que vienen manifestando casi todos los alumnos en los foros, es la duda con respecto a qué temas incluimos en el parcial. Bien, en particular vamos a incluir desde donde dejamos en el primero, si hasta entonces vimos equilibrio de la competencia en el corto plazo, acá vamos a continuar con equilibrio de la competencia en el largo plazo. Entonces, vamos a tomar todo lo que es de monopolio, competencia monopolística, oligopolio, el análisis en cada uno de ellos, que significa también el análisis de los mecanismos de intervención estatal, impuestos, subsidios, precios máximos, mínimos, en cada uno de ellos. Nosotros culminamos con la revisión o el estudio de la eficiencia económica y la producción en cada uno de esos cuatro modelos ideales de tipologías de mercado. Y de allí en adelante incluimos solo algunos temas de teoría de la distribución de mercados de factores. Vamos a tomar seguro el equilibrio del mercado de factores por el lado del producto y de los factores en términos de competencia perfecta, eso seguro vamos a poder avanzar. Pero voy a esperar hasta el día viernes que tengan la última tutoría, porque me gustaría incluir hasta los temas cuyos ejercicios sean desafollados en esas tutorías y puedan ser consultados por todos los alumnos en el fondo. De manera que el viernes a la tarde estaría en condiciones de informarles efectivamente hasta qué tema de mercado de factores incluiríamos en el parcial. Bien, me gustaría ahora escucharlos para ver qué dudas puntuales vienen presentando, qué sugerencias tienen, cómo van en el estudio. A ver, Daniela Gonzalo, cómo están con todo. ¿Sí? Y activen sus micrófonos y cámaras para que puedan verlos. No puedo verlos. Gonzalo, Daniela, les voy a rogar que activen sus micrófonos y cámaras para poder verlos. ¿Están allí aún? ¿Gonzalo? Chicos, si no cuentan con micrófonos, si no pueden activar la cámara en este momento, también recuerden que pueden hacer sus preguntas o consultar por el chat. Bueno, Daniela, sí, Daniela nos está diciendo que no puede activar la cámara, no le funciona bien el celular. Bien, Daniela, para cumplir nuestro objetivo de esta clase y que realmente puedas encontrar alguna explicación, nos comunicamos a través del chat y empiezo a aclararte la primera pregunta que me estás formulando allí. Me decís que no te quedó bien claro el tema de discriminación de precios de tercer grado. Bien, mira, Daniela, en este caso la discriminación de precios de tercer grado es la que establece que nosotros podemos diferenciar precios o separar el mercado en dos partes cuando se cumplen tres condiciones. Y estas tres condiciones tenemos que verificar que efectivamente sean públicas. La primera es que podamos separar los mercados. Por ejemplo, si vos tomás el mercado de la energía eléctrica, yo puedo separar perfectamente lo que corresponde a la industria y lo que corresponde a casas de familia, que son los usuarios residenciales. En el caso de pedir la energía, el hecho de que la prestadora va a verificar la instalación, ya da por sentado que ella misma puede perfectamente diferenciarse si se trata de un usuario residencial o de una industria. La segunda condición que imponemos acá es que no pueda uno de los consumidores vender en un mercado, comprar en un mercado y vender en el otro. Por ejemplo, que un usuario residencial, que son los que normalmente tienen tarifas más baratas, no puede comprar la tarifa allí y venderla a la industria. Solamente la prestadora, que es la, en el caso de la provincia de Córdoba y Pepec, lo puede hacer. Y la última condición que imponemos es que las demandas tengan, las funciones de demandas que representan a cada uno de los mercados, elasticidad de precios distintas. Bajo estas condiciones, lo que se va a verificar cuando vos realizas discriminación de precios, que esto se hace en definitiva. Igualando, los costos son los mismos para los dos mercados. Lo único que permite la diferenciación de los precios a través de la discriminación, es que vos puedas cobrarle más al mercado que tiene una demanda más inelástica. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tiene los mismos sustitutos. Y cobrarle menos al mercado que tiene una demanda relativamente más elástica. En definitiva, lo que se explica en el análisis gráfico, es que esa diferente elasticidad, precios de las demandas, va a determinar, ante igualdad de costos, que el precio resultante en cada una de ellas va a ser distinto. Ese es el caso que aplicamos en discriminación de precios de tercer grado. En todo caso, te sugiero que si persisten algunas dudas, nos lo envíes a través del foro, y vemos si hay algún problema particular con las funciones de equilibrio, el análisis gráfico del mismo. ¿De acuerdo, Daniela? ¿Ha quedado un poquito más claro? Bien, Gonzalo, te rogaría que hagas lo mismo que Daniela. Si tenés problema con el micrófono de tu computador o tu celular, no sé a través de qué estás conectado, y con tu cámara, accede a la videoconferencia a través del chat. Bien, en todo caso, continúo con Daniela, hasta que Gonzalo nos comunique cuáles son sus inquietudes. Daniela, te recomiendo una cosa. En el análisis de discriminación de precios, hay dos formas de hacer el gráfico, para que puedas determinar bien los equilibrios en cada uno de esos marcados. Fíjate que en distintas bibliografías, un gráfico supone hacer hacia la derecha o hacia la izquierda, de un mismo eje de precios, los distintos marcados. Eso es una forma y es muy sencillo de hacerlo. Hacer los dos marcados en un mismo sistema de coordenadas cartesianas, y en la parte positiva de los ejes de precios y cantidades, supone a lo mejor alguna complejidad adicional. Ahora, si lo entendés de esa manera, también estés bien que los presentes en ese sistema de coordenadas cartesianas. En todo caso, trata de hacerlo de ambas maneras, y consultarnos cualquier duda que tengas al comprender el análisis gráfico, como al intentar hacerlo vos misma. ¿Sí? ¿Me entendés cuando te estoy diciendo todo esto, Daniela? Bien. Gonzalo, ¿estás ahí todavía? A ambos les quiero hacer, y a todos los alumnos del curso, quiero hacer algunas recomendaciones con respecto al modelo del olivoporio. Porque ustedes habrán visto que en el libro de Miller hay un conjunto de modelos, son aproximadamente 8 o 9 modelos del olivoporio. Y en el curso, tanto en la evaluación de parcial como en el examen final, en nuestra cátedra, incluimos solo 4 modelos. A ellos me voy a referir a continuación. El primero es el que corresponde a cátedra centralizada. Vale decir, cuando dos o más empresas olivoporistas se unen, a través de un acuerdo explícito o implícito, para actuar como si fuera un monopolio. En definitiva, el equilibrio termina siendo uno similar al del mercado monopólico. El segundo caso que vamos a incluir es el de olivoporio, que corresponde al cártel con distribución de mercado, participación en el mercado. Esta participación del mercado puede venir a través de la diferencial de costos, de la porción del mercado que ellos tengan, y un buen análisis del mismo, pueden encontrarlo en el libro de Miriam. El tercer modelo que incluimos es el de demanda quebrada, o modelo de Suisi. Y el último es el de firma líder. En el caso de firma líder, ustedes pueden tener dos situaciones. Aquel en el cual la firma líder también posee costos menores o liderazgo en costos, pero también se puede dar otra situación en la cual la firma líder no tenga costos menores. Vean los dos casos, y con esos, en definitiva, estaríamos completando todo el tema de olivoporio. Van a ver allí, como les decía recién, en el libro de Miriam, una serie de modelos adicionales que no incluimos en nuestra cátedra. ¿Qué quiere decir esto? No van a ser evaluados en el parcial, y tampoco van a ser evaluados en el examen final. Perfecto, Daniela, acá estoy viendo tu respuesta. Sí, yo le había sugerido a los chicos que en la tutoría del viernes explicaran justamente los dos gráficos, porque son dos formas alternativas de hacerlo, cualquiera de los dos está bien. Sin embargo, lo que nosotros sabemos es que a los alumnos, a algunos relativamente les resulta más fácil una u otra, por eso es mejor que ustedes conozcan las distintas formas de llegar a ese análisis gráfico. Bien, también, como ya han finalizado el análisis de mercado de producto, quería hacerles esta última aclaración, que si bien la hice en las tutorías presenciales, la inicial, la hicieron los auxiliares en las tutorías de los viernes, está implícitamente dicho en el programa de la materia, podía surgir alguna duda. Entonces, de manera que como ya estamos a una semana del segundo parcial, no quiero que duden al modelo de saber qué mercados y qué modelos de cada mercado vamos a incluir en el mismo. Entonces, como habrán visto, nosotros ya comenzaríamos este viernes en mercados de factores. Yo les recomiendo que para el análisis de mercados de factores, primero traten de ubicarse en qué es lo que estamos analizando. Y en particular, cuando hablan de mercados de factores, ustedes piensen en la mano de obra para comprenderlo bien. En la mano de obra, los oferentes del trabajo ahora son los individuos, y quienes demandan el trabajo son las empresas. Entonces, fíjense que de alguna forma, que estamos dando vuelta el eje del análisis que realizamos. En los mercados de producto, las empresas eran oferentes de productos, y eran demandantes de factores productivos. Bien, ahora nos ubicamos bajo esa posición. La empresa es demandante de los factores de trabajo, capital, tierra, y quienes ofrecen los servicios de esos tres recursos productivos somos los individuos, porque somos los propietarios de la tierra, del capital y de nuestro trabajo. De manera que lo más importante ahora es que ustedes den vuelta, la posición que la empresa tiene en el análisis del mercado de factores. Esa es una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que analizar. De allí en adelante, vamos a incluir en el análisis de estos mercados las posibilidades de que el mismo sea de carácter competitivo, como lo han venido haciendo en el mercado de productos, o bien con algún grado de imperfección. Esas imperfecciones van a suponer que exista un monopolio por el lado de la empresa productora, que exista un monopolio por el lado de la oferta de los factores, o bien que exista un monopolio por el lado de la oferta de los factores, o bien que exista un monopolio por el lado de la oferta de los factores. Oligopolio en general no tiene práctico. Vuelvo al tema de oligopolio por una pregunta que Daniela me dice. En realidad, Daniela, oligopolio, fíjate que no es que no entraría el práctico. El desarrollo práctico y teórico del oligopolio es lo mismo. Si vos podés desarrollar bien un modelo de demanda quebrada, o un modelo de liderazgo de precios, si nosotros te damos los valores de las funciones, lo tratás igual que en el análisis de la teoría. Por eso estamos diciendo, en realidad, no es que no entra el práctico. Lo que ocurre es que acá el modelo y el práctico es exactamente lo mismo. Entonces yo te sugiero, seguramente Luciano en el práctico del viernes va a dar el modelo más interesante es el del liderazgo de precios, porque ahí sí podemos darles algunas funciones de demanda, y trabajar para que ustedes determinen la demanda de la empresa líder, la demanda de las seguidoras, y hagan también los equilibrios. En todo caso, les voy a sugerir a Luciano o a Sofía, que van a estar el viernes atendiéndolos en la tutoría, que desafoten ese modelo y que el mismo quede cargado en el foro, porque están presentando algunas dudas. ¿Sí? Hola Gustavo, hola Belu. Veo que se han integrado a la videoconferencia, ¿cómo están? Ustedes pueden activar sus micrófonos, pueden verme, pueden activar la cámara, porque en el caso de Daniela y Gonzalo no pudieron hacerlo. Belu, me parece que intentaste activar tu cámara. Les digo, Gustavo, Belu, les decimos lo mismo que a Daniela y Gonzalo. Si no pueden activar estas funciones para que nos comuniquemos vía oral o visual, comuníquense por chat. A Daniela le he venido contestando a través del chat, si les parece. Y les comento, Daniela me hizo una primera pregunta con respecto a la discriminación de precios de tercer grado. Y en segundo lugar, hablamos del práctico de oligopolio. Que en realidad sí se incluye, pero no se preocupen porque acá no hay diferencias entre la teoría y la parte práctica. El análisis es uno solo. Pero bueno, quisiera saber cuáles son las otras inquietudes que se han presentado para este segundo parcial. Al principio, Gustavo, Belu, Emilce, que ahora está integras, estamos, les confirmé a los chicos que estamos tomando para este parcial desde el equilibrio de la competencia perfecta de largo plazo hasta donde los auxiliares puedan desarrollar ejercicios en la tutoría del día viernes. El viernes a la noche estaríamos confirmando hasta donde entraría en este segundo parcial. Pero seguramente es marcado de factores, incluyendo el caso de competencia perfecta por ambos lados. Repito de nuevo a todos, Daniela, Gonzalo, Gustavo, Belu, que veo que estás intentando activar tu cámara, para Emilce, quienes pueden o puedan activen sus micrófonos y cámaras, o planteen si les resulta difícil o imposible, me pueden hacer las preguntas por chat. ¿Belú? Belu, veo que estás intentando, pero no te activa, pero tenés activado el micrófono, Belu. A ver si podés comunicarte con nosotros. No, aparentemente tenés problemas. Bueno, Emilce, a ver si vos podés comunicarte y activar tu cámara, para que te podamos ver. No, tienen algún problema con la cámara. Chicos, no se preocupen. Para evitar este problema y hacer que sea más útil la videoconferencia, si quieren, ¿por qué no me plantean los interrogantes? O charlamos a través del chat. ¿Les parece? O sea, con Daniela lo hemos hecho así sin ningún inconveniente. Gonzalo, Belu, Emilce, usemos el chat para poder comunicarnos. ¿Sí? A ver, cuéntenme, por favor, cómo vienen con el estudio, qué son, cuáles son los temas que les representan mayores complejidades, o que ustedes consideran, ya que tenemos la última tutoría presencial de apoyo de los viernes, que debamos desarrollar en la misma. A ver, Belu nos está preguntando si el parcial va a tener la misma modalidad que el primero variado. No, Belu, todos los parciales tienen la misma estructura. No solo el segundo, sino el recuperatorio también va a ser lo mismo, un conjunto de alternativas, dos ejercicios, y eventualmente, como hicimos en el primero, le pedimos el gráfico de alguna situación. Pero muy directa, muy claro. Siempre va a tener la misma manera. Recuperatorio también, ¿eh? La forma en que vamos a elaborar el recuperatorio tiene la misma forma que ya hicieron el primero. Bueno, que en realidad hemos visto, por otro lado, les ha ido bastante bien, en términos de porcentajes de alumnos aprobados, y las notas que hemos observado, hemos tenido muy buenos resultados en la cátedra, así que felicito al conjunto de alumnos de la cátedra a distancia. A ver, Gonzalo, Emilce, otras inquietudes, ¿cómo han venido yo el mando los temas de mercado de productos? ¿No hay problemas con monopolio? ¿No hay problemas con competencia monopolística? Bien, quiero recordar algunos temas que pueden ser, en todo caso, si ustedes no lo plantean como dudas, nosotros sabemos que hay algunos puntos. que suelen ser dudas para los alumnos. En primer lugar, chicos, el tema del monopolio. Revisen bien cómo se llega a definir la pérdida en el bienestar de un monopolio. Y esto se hace a través del cambio de los excedentes del consumidor y del productor. Ese es un punto a tener en cuenta. El segundo punto a tener en cuenta es el concepto que tenemos de lo que es un monopolio natural. y cómo se trabaja en el gráfico el monopolio natural ante la presencia de costos medios decrecientes, que no lleva necesariamente a trabajar la tarifación a través de los costos medios en vez de los costos marginales. En términos de la competencia imperfecta, un punto que puede ser duda generalmente para los alumnos es el que se refiere a la capacidad instalada de la planta. Ustedes adviertan que en este mercado el equilibrio de largo plazo siempre va a utilizar el tamaño de planta y a su vez al tamaño de planta que utilice le subutilice el tamaño de planta pero trabaja con una planta de menor tamaño a la óptima. Esto es lo que van a ver en el gráfico que de la curva de costos medios de largo plazo no van a poder ubicarse en el mínimo, van a ubicarse en una planta de tamaño más chica que la mínima y está también el equilibrio lo tendrán a la izquierda. Ese es un tema bastante importante en la competencia monopolística. Repito lo que les dije a Gonzalo y a Daniela porque ahora tenemos a Belú ya en 16 incorporados a la videoconferencia que en el caso de oligopolio solo vean los mercados de cártel centralizado, cártel con participación del mercado, el modelo de Suisi o demanda quebrada y el modelo de liderazgo de precios. Ese modelo de liderazgo de precios tiene que ver las dos variantes, aquella en la cual la empresa líder presenta costos más bajos y en la que no los tiene. De allí en más en términos de los mercados de factores yo podría predecir que seguramente estamos haciendo entrar en el parcial el equilibrio con competencia perfecta por el lado del mercado del producto y del factor y vamos a ver hasta dónde incluimos el día viernes de los mercados imperfectos. ¿Alguna otra duda? Daniela, Gonzalo, Belu, Emilce, al menos envíenme un chat para saber si todos me han venido escuchando bien. ¿Sí? Trabajemos con el chat. ¿Sí? ¿Sí? utilicen el chat chicos por las dudas como no me están contestando vamos a pedir les estoy pidiendo por chat que me contesten si están escuchando bien. no lo sé supongo por las preguntas que han hecho pero me estoy quedando con la duda. Bien, Emilce sí, Daniela también. Bien, el resto. ¿Sí? Bien, chicos, ante la falta de preguntas de ustedes sigo planteando algunos temas que pueden ser de inquietud. Cuando finalizamos el mercado de competencia perfecta damos dos definiciones que son extremadamente importantes para comparar y analizar los tres mercados siguientes de los mercados de productos en términos de la competencia perfecta. Esos conceptos son el de eficiencia en la asignación de los recursos o simplemente eficiencia económica y el de eficiencia en la producción. Vamos a definir como eficiencia en la asignación de los recursos también llamada eficiencia económica aquella situación en la cual lo que pagan los consumidores por el bien es exactamente igual a lo que le cuesta a la sociedad producirlo. En este sentido solo es eficiente la asignación de los recursos del mercado de competencia perfecta. Cuando ustedes analizan tanto el monopolio como el oligopolio como la competencia monopolística como el precio y por lo general supera el costo marginal de allí deducimos que esos mercados nunca van a tener la eficiencia en la asignación de los recursos. Solo lo va a conseguir el monopolio cuando podamos imponer un precio máximo al nivel en que el costo marginal se iguale a la demanda y la situación equivalente a los otros dos mercados. Pero de por sí los productores en un equilibrio libre de mecanismos de intervención estatal no permitirían lograr este nivel de eficiencia. Por otro lado definimos como eficiencia en la producción aquella situación en la cual la empresa minimiza costos de largo plazo y de corto plazo. Y en este sentido también el único que lo logra es la competencia perfecta. Eventualmente en muy pocos casos el monopolio puede hacerlo solo en aquella situación en la cual el mínimo de costo medio se encuentra en el nivel de producción. Pero por lo general estos costos suelen ser más bajos o más altos de manera que no se van a presentar normalmente esta situación de eficiencia en la producción ni en el monopolio ni en el oligopolio ni en los mercados de competencia monopolística. Es importante que tengan impuesta esta definición es importante que atiendan cuáles son las condiciones que deben darse para cada una de ellas y que vean en qué mercado se cumplen y en cuáles no se cumplen y por qué. Bueno, Belú aclaro, en los mercados oligopólicos el modelo de liderazgo de precios se puede dar con empresas con empresas que tengan costos más bajos o puede ser también que la líder no tenga costos más bajos tiene costos más altos que el resto de las empresas seguidoras pero aún así es líder es líder a lo mejor por las características del producto es líder por la participación que tiene en el mercado pero no porque tengas más costos más bajos entonces es la segunda situación quedó claro bien Daniela Gonzalo Belú Emilce y algunas otras dudas que puedan haber quedado si nos comuniquemos por chat envíen algún chat para ver cómo vamos quedó quedó claro Belú la pregunta sobre el segundo caso de liderazgo de precios ¿sí? Bien de todas maneras todavía nos faltan varios días para el parcial recuerden que la semana que viene van a tener conmigo la tutoría presencial no olviden asistir a esa porque allí yo voy a hacer una revisión de todos los casos de mercado de producto y de los modelos de mercado de factores que incluiríamos en este parcial ¿sí? Si no tienen posibilidades de asistir consulten con nosotros posteriormente de manera de llegar a la ocasión del parcial sin ninguna duda con respecto a los contenidos que entraron a ver a ver qué otra cosa pueden estar dudando ¿sí? Gonzalo ¿estás ahí que no te he escuchado? Emilce al menos comuniquen por chat si me han escuchado ustedes a mí ¿no? ¿no? ¿no Gonzalo? ¿no Emilce? bien chicos entonces dado que en principios como ustedes ya habrán advertido este es un parcial relativamente muchísimo más corto que el primero no son muchos temas lo que ocurre es que cada uno de estos mercados o modelos puede tener alguna complejidad si a ustedes les parece y no hay otra duda daremos por concluida esta videoconferencia con la recomendación en tanto que puedan de que asistan a mi clase a mi tutoría presencial de los días previos al parcial para que veamos en esa ocasión personalmente cualquier duda que se pueda presentar repito en esa tutoría previa al parcial voy a hacer un repaso de todos los modelos que entrarían en el segundo parcial de la materia ¿no hay más dudas chicos? para que me comuniquen por chat bueno si no hay dudas y estos entonces quedaron en claro cuáles son los contenidos cómo los vamos a evaluar daríamos por concluida esta videoconferencia bien buenos días chicos nos manté ah perdón acá vemos que entró una pregunta de Belu bien el cártel centralizado Belu nos pregunta cuál es la diferencia entre el cártel centralizado y el cártel que comparte el mercado Belu el cártel centralizado termina uniendo las dos o más empresas del oligopolio como si fuera un monopolio y el equilibrio se encuentra donde el costo marginal del conjunto de empresas se iguala al ingreso marginal del mercado en el caso del oligopolio con cártel con participación del mercado las empresas se distribuyen en el mercado de acuerdo a distintas formas o metodologías una es en función de sus costos la empresa que tiene costos más bajos va a ser la que tenga una porción mayor del mercado o bien por la participación histórica del mercado o bien por un acuerdo que ellas hagan a través de la forma de cartelización a la que llegaron esa es la única diferencia que tenés en los dos modelos en definitiva en el segundo modelo estaríamos trabajando con costos marginales distintos e ingresos marginales distintos para cada una de las firmas ¿me comprendiste? a ver otras dudas chicos Daniela Belu hemos comprendido no está quedando ningún otro conflicto con los temas que venimos desarrollando ¿sí? ¿estaríamos entonces? bien sí entonces a ver no Belu en el tema del práctico van los dos tanto el práctico de cartel centralizado como cartel con participación del mercado fíjate que en la guía que nosotros estamos desarrollando los ejercicios de el capítulo que corresponde tenés ejercicios planteados de ambos sí los ejercicios van de ambos incluimos esos dos modelos tanto en teoría como en ejercitación recuerden que los ejercicios están al finalizar el capítulo y que también tienen las respuestas a cada punto de los ejercicios eso queda claro ¿verdad? para que no duden hay algunos aclaro a pesar de ello que han quedado algunos errores de tipeo en los resultados pero Sofía habitualmente publica cuáles son los puntos que tienen algunos errores en los resultados son errores numéricos fundamentalmente así que revisen también en el foro las cosas que va publicando Sofía en la plataforma para que no quede ninguna duda ¿quedó claro Belu? bien no hay ninguna otra inquietud chicos bien entonces daríamos por finalizada la videoconferencia de hoy si no hay otros interrogantes bien cualquier duda que surjan en estos días nos comunicamos por el foro o me envían un mensaje a mí o a Sofía directamente si no los vemos el viernes en la tutoría y antes del parcial los veo yo en la clase presencial buenas tardes chicos que estén muy bien mucha suerte con lo que queda del estudio hasta luego